¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy que te tengo junto a mí, solo amarte prometí Entre tus brazos desde el día en que yo te conocí Desde aquel día mi amor, cada instante sueño junto a ti Porque mi vida no tendría valor ni serte sin tu amor Desde aquel día mi amor, cada instante sueño junto a ti Porque mi vida no tendría valor ni serte sin tu amor Hoy venimos ante tu altar por nuestro gran amor Mi Virgencita de Candelaria y nos es tu bendición Hoy venimos ante tu altar por nuestro gran amor Mi Virgencita de Candelaria y nos es tu bendición Por cada sol, cada noche, duitos de la mano Así es, esta historia, esta historia de hoy ¡Suscríbete! 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 Cada instante sueño junto a ti Porque mi vida no tendría valor Y es antes sin tu amor Hoy venimos ante tu altar Por nuestro gran amor Mi virgencita recandelaría Y nos des tu bendición Es a morenos, a ver Quiero verlos todos bailando y gozando En cada ciudad de Puno Y en cada ciudad de nuestro lindo Perú Con mucho cariño Una canción que está en nuestro primer disco Que justamente ya va a salir El tema Cicatrices Dedicado para Morena, Bellavista Con mucho cariño Vamos a bailar a ritmo de Morena Suena y dice Mayara Yo que quise ser de otros brazos Alejar mi piel de tus labios Y en dolor profundo Cual cicatriz Prometí Prometí No amarte más Y creyendo pronto ser feliz Prometí Prometí No amarte más Yo que quise ser de otros brazos Alejar mi piel de tus labios Y en dolor profundo Cual cicatriz Prometí 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 No amarte más Y creyendo pronto ser feliz Prometí 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 No amarte más A pesar del tiempo y dolor Es mi familia Joya más sagrada que tengo en mi vida A pesar del tiempo y dolor Es mi familia Joya más sagrada que tengo en mi vida Música Música ¡Gracias! Yo que quise ser de tus brazos, alejar mi piel de tus labios Y el dolor profundo con cicatriz, prometí, prometí no amarte más Y creyendo pronto ser feliz, prometí, prometí no amarte más Yo que quise ser de tus brazos, alejar mi piel de tus labios Y el dolor profundo con cicatriz, prometí, prometí, prometí no amarte más Y creyendo pronto ser feliz, prometí, prometí, prometí no amarte más A pesar del tiempo y dolor, es mi familia Joya más sagrada que tengo en mi vida A pesar del tiempo y dolor, es mi familia Joya más sagrada que tengo en mi vida Y para la morenada bellavista con mucho cariño Lo suma fácil ¡Gracias! 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 char a... ... ¡Nuestro... ¡Andal Marí! ¡Gracias! Eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor, pedacito de mi vida, alegría de mi corazón. A tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, te lo debo a ti. A tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, te lo debo a ti. A tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, te lo debo a ti. A tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, te lo debo a ti. Eres tú mi amor, tú eres mi amor, y de nadie más, la joya más hermosa, eres tú mi amor, la prenda más querida, eres tú mi amor. Pedacito de mi vida, alegría de mi corazón, la prenda más querida, eres tú mi amor, pedacito de mi vida, alegría de mi corazón. A tu lado mi amor, a tu lado mi amor, valgo mucho, si soy feliz, te lo debo a ti. Bueno, muchísimas gracias. Hay mucha gente que está compartiendo los saludos por aquí. Bueno, vamos a saludar a cada uno de los que están con nosotros en esta transmisión en vivo.